¿Cómo que? ¿Cómo enterrar a alguien vivo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estabas buscando? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo bajar de... ¡Ay, qué triste! ¿Cómo bailar cumbia? ¿Con quién querías bailar cumbia? Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? A, B, C, D, E, F, G, H, E... Miren, si le dejo de hacer, se vuelve loca. ¡Ay, estúpida! Perdón, perdón, caras de vieja. Ya, nada más le vuelves a hacer ella. ¡No apasionar! Huélelo, Jack. Huélelos, huélelos. Huelen a ovo. Bueno, a ver. Atención a muaje. ¿Cuál está más bonito? Mejor allá y yo, y tú acá. No, yo quiero estar acá. ¡Es aquí en el fondo! Yo quiero estar acá. Hola chicos, bienvenido. Es Philip DeFranco. ¿Estás viendo a mí? No. Sí me estás viendo. Ok, ok, bueno, 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 bueno. Ya, ok. El día de hoy vamos a hacer... ¡Ale, Jacky! ¡Ven! ¡Ven, Jacky! ¡Ven! ¡Ay, qué gordo, qué gordo eres! Jacky, tú ahora... No digas, mamá. ¡Eh! No le casiste a... ¡Atácalo, Jacky! ¡Toma de la verga! ¡Mena, quiere que le creas que no! ¡Toma de la verga! Sí, mira. A ver, pues ya, vétale a ver que ya pega. ¡Órale! ¡Órale! Ok, bueno, el día de hoy... ¡Compañeros! ¿Qué? Nada del chat. Si un cerdo golpea a un perre, a un perre. ¿Se me ven las bolas? No, porque no tienes. ¡Oh! Pero Jacky tiene una vaginura. ¡Asca! ¡Mira la vaginura de Jacky! No, esto está prohibido en ti. ¡Eh, eh, qué, qué, qué! ¡Ay, ella quiere cariño! Ya, pues, a ver. Ya, ahora se llega mal. ¡Ya! ¡No, mira! ¡Mueve la colita operada! ¡No, es operada! Jacky se operó la cola. Yo me operé la cola. Cuéntanos cuánto botox te pusieron. Se me fue ante culoto a la verga. ¡Ay, Dios! Corre, Jacky. ¡Eh, Jacky, órale, vete! ¡False! Ya. Jacky nos la quitó. No, Jacky nos la quitó. Ok, gente, a ver. Vamos a hacer eso, entonces. No, me traía aquí una vuelta de la cama. La concha de tu madre. Me traía aquí una vuelta de la cama. La concha de tu hermana. ¿Puedes hacer esto bien? ¿Qué es bien? A ver, primero que todo, la camarógrafa no debe hablar. La verdad es que no soy camarógrafa. Bueno, pues, chat, vamos a hacer esto rápido. Tengo que abrir dos cajas de Loot Creek y tengo que enseñarles mis nuevos Funkos. Cada que me compro Funkos o me regala Funkos Arilet, por si todavía es Arilet. Síganla en todas sus redes sociales. ¿Cómo? Arilet. No, eso no me está en el video, nomás quería hacerte ese momento. Síganme en mi Instagram, mi Twitter. Mi TikTok. ¡A la verga! Mi Twitch y mi Nonolive como Arilet. Ahí está, y vas poniendo logos. ¡Quiero calidad! Ponle como los esos youtubers que quieren... A ver, ahí va. A ver, esa ahí vas tú. Síganme y vas a empezar. Ok, ok. Síganme en YouTube como... Bet. Pero te está viendo YouTube, pendejo. Ah, pero si es en el segundo canal. Ah, ok. Sigan mi canal principal, por si no conocen mi canal principal. Aquí se los dejo y tiraste un beso. Por si no sabían, también tengo un canal principal. Ahí me pueden seguir, es el canal de... Porque solo... O sea, podrías hacer así, en vez de poner tus ojos. No sabes. Pero nada más pon un dedo y ya. ¿Sabe qué chica en su madre? Abajo en la descripción están todas mis redes sociales, todos mis canales y bla, bla, bla. El día de hoy les voy a enseñar mis nuevos Funkos de Avengers que me compré, unos nuevos Funkos que me regalaron. Y aparte... ¿Quién te los regaló? ¿Por qué? ¿Quién te los regaló? ¿Quién te los regaló? Los Funkos. Ya dije que tú. Ah, ¿qué? A ver... ¿Estamos peleando? ¿Estamos peleando? Es que siempre sales con lo mismo. O sea, ni siquiera estamos peleando. ¿Qué pedo? Es que siempre... O sea, tú por todo quieres pelear. Nunca te pedo que pongas mi pinche canal, así que déjate mamadas. ¿Tienes veces que lo pides? Te lo voy a borrar. O sea, aquí tengo tu pinche canal. Me vale madre. ¡Eh! ¡Eh! Me vale madre. ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Cómo enterrar a alguien vivo? ¿Qué te pasa? ¡Hala, virgo! ¿Qué estabas buscando? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo bajar de... ¡Ay, qué triste! ¿Cómo bailar cumbia? ¿Con quién querías bailar cumbia? Ni sé bailar. ¿Y con quién quería...? Primero que todo son sugerencias. No, 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 no. Anyways, hoy vamos a ver. Esos todos son cortos. Muy bien. Vamos a enseñarles los dos Funkos que me regaló Anilet. El primer Funko es un Bulbasaur. Que es este que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver bien. Lo alcanzan a apreciar el detalle hermoso. Está muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho el de la película. Se parece mucho el de la película. Ah, sí. Yo, la verdad, honestamente... Aquí es donde ponen la cámara hacia mí. Yo, la verdad, honestamente, casi no soy fan de Pokémon. Pero me gustan mucho, pues... Los típicos, los básicos, ¿no? Los conozco. Como, por ejemplo, me gusta mucho Agumon. Es uno de los mejores. También me encanta mucho. Gohan. Es bueno. Es no bueno. Es no bueno. Es no bueno. Ok. La rica. Después de eso tenemos el Funko de Carolina. ¿Lo puedes ver? Yo nunca la había visto esa película. De verdad, es una película muy interesante. O sea, está rara. Es rara, pero es buena. Bueno, spoilers para la gente que no sepa, pero la niña se muere de cáncer. Vamos a enseñar los Funkos en orden de menos importante a más importante, ¿va? Ay, pues estás bien pendejo si vas a dejar este Funko acá arriba, ¿va? ¡Echo a estar peleando! ¡Ay, celos, celos! ¡Celos! No, no, no lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar. ¿Qué? Le tiene envidia. Le tiene envidia y celos. Porque él se la super rifo, te recuerdo. Ok, estos son los Avengers, la versión de Endgame, como pueden ver ahí el trajecito. Todos traen su trajecito ese de viajar en el tiempo y la madre. Ay, Capitán América. Este es Capitán América, como ya escucharon. Luego tenemos también aquí a Thor. Thor no se veía para nada así en la película. Solo voy a decir eso. Aquí no está. Aquí sí está. Y luego tenemos aquí a Ant-Man, que desafortunadamente no hubo ningún chiste, ninguna referencia a meterse en el culo de Thanos. Pero creo que sí hizo un buen papel. Bueno, más bien, él fue el más importante. Ajá, o sea, sin Ant-Man, sin la rata, güey. Sin Ant-Man no hubieran pensado nada de lo que, de todo. Bueno, aquí tenemos al profesor Hulk. Bueno, le pusieron Hulk nomás. Ajá. ¿Por qué no? Porque todavía no sabíamos que Hulk iba a ser profesor Hulk. Pero bueno, aquí tenemos a Black Widow que muere, por cierto, tratando de rescatar la gema del alma. Y bueno, aquí está Tony Stark. Y bueno, aquí está Tony Stark, básicamente el más importante. ¡Me estás, pendejo! ¿Qué no viste? 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 Me faltaron unos cuantos que después quiero obtener. Entonces me faltó Thanos y Nebula que, aunque fue la que más cagó la película, pues era importante en la película en sí. Mira, está ya mi colección aquí para que más o menos vean la gente. ¡Shh! ¡Mira! Oye, ¿en dónde se tecaron las nalgas? Yo se lo regalé, yo se lo regalé. No, no, yo, yo. Yo, 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 yo. No, yo, no. No, yo, no. Verga, mira mi torre de Funko hasta donde vaya. ¡Qué pedo! Antes no tenía nada, literal. ¡Shh! El año pasado no tenía, tenía nada. ¿Saben por quién empezó a comprar Funkos? ¡Mua! Por esta hermosura de mujer. La primera cajita de look del día de hoy es esta. Estoy en la esencia en el fondo. A ver, ¿qué es aquí? Es una nave espacial. ¡A mí me encanta Capitana Marvel! ¡Chinga tu madre! Yo la voy a abrir. Hay un vato, una morra y un perro. En una nave espacial, ok. Primero la camisa para ver qué es la camisa que nos mandaron. Se llama Office Space. Me salgo del espacio esta madre. Pues ahí va, miren. Sí me queda. Siempre me lo mandan bien a mi tamaño. Ese es... Esta. ¡Guau! ¡El de mí me tiene una cabeza! ¡Sí! ¡Ese! Esto viene siendo un trapito de Alien. Es para como limpiar tu escritor y la madre. Está bien, ¿no? Porque cuando se me caiga hay una sobra de... ¡Ay, qué asco! Esta es la madrita en un... Pero pues para limpiar, o sea... No, habló de ti. Ok, miren. ¿Qué es eso? Esto es de... Aparece que solamente son los LUT pins, o sea, de la misma marca. Sí, estos pins me mandan siempre. Pero es como que el especial, por ejemplo. De lo que tenga que ver, lo mandan. Y esta vez fue del espacio. Del espacio. Y este es un como... Ah, ok. Como si fueras el espacio y como que escribirías de que... Día número uno. Sigo en el espacio. Ok, ¿eso lo voy a abrir yo? No, lo voy a abrir yo. Ok, chat, a ver. A ver. Bueno, esta madre es de Capitán Amar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una figurita. A ver. Entendí. O sea, es como una figura de un cómic. Ah, sí, sí. Ok, haz de cuenta que el cómic existe así, tal cual. Esa es la portada del cómic. Y pues le hicieron en figura. Qué cool, eh. Algún día les enseño mi setup. Ya casi. Dije que en 2019 hacía uno. Este, ya casi, ya casi. Ustedes tranquilos. Ok, bueno, aquí está. Esta es la cajita de gaming. Y ya te voy a declarar porque siempre tengo que declarar esto. Estos güeyes no me patrocinan, ¿ok? Estos los compramos siempre nosotros. Deberían. Ok, entonces, esta es la de gaming. Y solamente como les digo, sale siempre de nuestra bolsa. Así que se pueden apoyar los videos compartiendo. Todo ese pedo, ya saben. O sea, ayuda muchísimo. Especialmente con este tipo de videos porque así las marcas pueden ver. Y como decir, ah, pues ya ese güey hace un unboxing, se la madre. Y se han llegado oportunidades, así que es cool. Pero bueno, el punto es de que esta es la de loot gaming. Esto tiene todo de gaming, relacionado a gaming. Así que aquí vamos a siempre ver qué tan gamers somos. Primera, es una camisita. Ay, siempre mandan cosas de Fallo. Yo estoy hasta la puta verga. Pero, ay, está muy bonita. Pero es que siempre mandan cosas de Fallo, de verdad. O sea, de verdad, esto está a la manga. Siguiente va a ser unos cuantos pins. Oh, mira, están muy cool. De Mega Man. Nunca lo jugué, por cierto. Pero sí, o sea, están cool. Más bien, creo que sí lo jugué, pero en maquinita. Mira, E de estúpido. Pero están cool, son pins. Siguiente. Otros pins, puta verga. Oh, mira esto. Player One, Player Two. Ay, quiero un novio. Ojalá alguien se lo diera. Ay, ¿quién va a querer ser mi jugador número dos? ¿Quién va a querer darme algo así? Oye, mírate. ¿Qué es esto? Es que yo tengo el de jugador uno y así tú tienes el de jugador dos. Pero a mí me vas a hacer el control uno. Ah, o sea, te vas a poner de pinche mamona. Sí, güey, dame el pinche jugador uno, cabrón. No, yo voy a hacer... No, chinga tu madre. Ok, este es el último que está en la caja de gaming y parece que es una botella de agua de Sonic. También creo que ya saben. Yo lo quiero. Mi glass, por favor. Te regaló el de los pollos. No, 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 no. Me lo van a quedar. Ya me vi. Verga, imagínate que tiene que grueso en la cabeza. Que desnulcan a la vez. Wow, sí, está súper pesante. No lo pongas en el microondas con líquidos fríos. A ver, vamos a ponerlo, ¿o qué? Experimentos caseros. Dice que solamente lo laves a mano y para 14 años o más. ¿What? ¿Por qué 14? Porque imagínate que a un niño a 7 años sí te pega. La verga, si esta duro, a ver, 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 mira, ven, me haces una cara fea, a ver, a cabrón, te suena una tura. ¡Suscríbete al canal!